y generar una expectativa que no puede ser satisfecha porque así no se están haciendo las cosas. Señor Ramos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por permitirnos que podamos aclarar esta información. Efectivamente, necesitamos que las personas, sabemos que tienen mucha expectativa, sabemos que están angustiados en algunos casos porque quieren vacunar a los adultos mayores, pero necesitamos un poco de paciencia también, estamos avanzando, ya hemos vacunado 11.700 personas la semana pasada, esta semana tenemos que vacunar 29.500, pero tenemos más de 100.000 adultos mayores de 85 años asegurados, entonces entenderemos que no podemos vacunar a todos, ¿verdad? Por esa razón... Bueno, no a todos de golpe, ¿no? Esa tal vez sería la explicación, no es que no podemos vacunar a todos, sino no a todos al mismo tiempo, ¿no? Así es. Nosotros nos estamos comprometiendo a vacunar a todos nuestros asegurados, pero todos vamos a tener que programarlos, y va a depender de cuántas dosis llegan, de cuántas dosis nos entregan, y de las cuestiones logísticas. Nosotros hemos abierto nueve puntos de vacunación, en el cual lo primero que hay que decir es que estamos vacunando únicamente personas que están aseguradas en el salud. De acuerdo. Entonces, las personas que no están aseguradas van a estar a cargo del ministerio, y el ministerio está vacunando también por grupos, y publicará, igual que nosotros, en qué momento vacunarán a las personas y en dónde. El segundo elemento es que estamos vacunando personas mayores de 85 años, y aquí hemos dividido la lista en dos grupos, ¿no? Los mayores de 90 y los que están entre 85 y 89 años. La población que tiene 90 años o más, como hemos visto que tienen muchas limitaciones en el movimiento, vamos a vacunarlas en su domicilio. De acuerdo. Pero para esto hay menos oferta, obviamente, y entonces las estamos agrupando de 3.000 en 3.000. Por lo tanto, es probable que muchos asegurados mayores de 90 encuentren que todavía no figuraron en la primera lista y todavía no están en la segunda. ¿Por qué? Porque se están agrupando de 3.000 en 3.000. Entonces, lo que hay que esperar... Señor Ramos, ¿cuándo van a salir todas las listas de los adultos mayores entre 85 y mayores de 85 años? Es decir, ¿cuándo calculan que las listas van a cerrarse y van a empezar de 85 para abajo? A ver, lo que sucede es que lo que está saliendo es la programación de la semana. La programación se hace en base a la cantidad de dosis que nos da el Ministerio de Salud. Entonces, nosotros no podemos sacar la programación de las semanas subsiguientes hasta que no sepamos cuántas dosis nos van a tocar. ¿Qué porcentaje de las dosis les está tocando de cada uno de los embarques que llegan? Me parece que hoy día llega un embarque nuevo. Del primer embarque nos han dado 11.700 dosis, que son las que hemos puesto, y del segundo embarque nos han dado 29.250 dosis. Entonces, eso es más o menos el número. Todavía no sabemos cuánto nos van a dar para este siguiente envío, pero más o menos eso lo sabemos entre viernes y sábado. Por eso es que se publican los fines de semana los listados para que la gente sepa la programación de la semana. De acuerdo. Por esa programación, efectivamente, a las personas se les llama para confirmar la cita. Entonces, lo que le estamos pidiendo a la población es que a las personas se les está dando dentro de la programación y de acuerdo a la cita. Si alguien no está en la programación, es porque no se le va a poder vacunar en ese vacunatorio. Si uno no es asegurado, tampoco se le va a poder vacunar. ¿Qué pasa si uno está vacunado y no apareció en la lista? Porque me imagino que errores pueden haber. De repente, recordemos que se pidió actualización de datos, pero tampoco era tan fácil, sobre todo para esta población adulto mayor, lograr esta actualización. ¿A dónde se pueden dirigir? Es decir, ojo, señor, acá estoy, no aparezco en ninguna lista, ya debería haberme tocado. A ver, nosotros seguimos recibiendo estos casos a través del 107 y a través de Salud Tecuida, que también se puede hacer la actualización de datos. La página ya está corriendo muy bien, ya no se está cayendo. Y se les está explicando lo mismo que estoy explicando. Lo que hemos recibido, por ejemplo, son quejas. Yo tengo 90 años o más, todavía no estoy en las listas. Efectivamente, es probable que no esté en las listas porque estamos yendo en grupos de 3.000 en 3.000. Nosotros estamos viendo maneras de fortalecer esta oferta de tal manera que podamos, de repente, hacer más. Pero por ahora estamos haciéndolo de 3.000 en 3.000. Entonces, si no aparece en la programación, no es porque no lo vayamos a vacunar, sino es porque en esta semana todavía no está en el grupo. Muy bien. Entonces, no hay ninguna posibilidad, no solo para desmentir esta publicación que salió ahora, sino que cualquier publicación futura. Si me llega un aviso por WhatsApp, si lo veo en Facebook, si me lo comenta la vecina, de decir, oye, anda la posta que te van a vacunar, que están vacunando, aunque no tenga cita. Eso no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra en ninguna parte del país, ¿no? Exacto, porque como sabemos, la vacuna está siendo controlada, las dosis están siendo controladas, y tenemos también la vigilancia de la Contraloría y del Ministerio Público. También hemos visto personas que efectivamente se aparecen pensando que les vamos a dar dosis sobrantes, y en realidad eso tampoco va a suceder. Como hemos explicado, nosotros programamos la cantidad de pacientes y la cantidad de dosis para que no sobre ninguna dosis y también las redistribuimos entre nuestros puntos. Entonces, no hay que estar a la casa de dosis sobrantes. No va a ocurrir que alguien va a llegar a las cuatro de la tarde y lo van a vacunar porque sobró una. No va a ocurrir eso. Entonces, dejamos claro que ustedes hacen los padrones de acuerdo a la cantidad de vacunas que les llegan, ustedes van haciendo las listas, le va a tocar a la gente, y en caso hubiera alguna confusión con los datos que no se actualizaron, están a tiempo de actualizarlos en las plataformas que usted nos ha señalado, ¿no? Efectivamente. Así es. Perfecto. Así que quedó claro, señor Ramos, muchísimas gracias por atendernos. A usted y muchas gracias por ayudarnos a comunicar estas cosas. Es importantísimo porque no se puede dejar a la población llevar, no puede la población dejarse llevar por una información falsa. Y en este momento hay muchísima expectativa, todo el mundo se quiere vacunar. Realmente no entendemos, señor Ramos, de dónde sale esta maldad de publicar este tipo de cosas. Suponemos que para crear un caos que en este momento no solo es innecesario, sino cruel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El doctor Hernán Ramos, vocero de E-Salud, explicando con claridad que se hacen las listas de 3.000 en 3.000 y respetando la edad, si usted todavía no salió en alguna de las listas, no se preocupe, ya le tocará. Actualice sus datos, que ya está la página disponible y espere con paciencia que le toque. Si no tiene cita, si no apareció en las listas, si no le han dicho dónde lo tienen que vacunar, no vaya a pedir una vacuna porque no la va a encontrar. Por favor, no se deje usted influir por información falsa. Si tiene alguna duda, llámenos a nuestro rotafono 438-8008 y nosotros nos encargaremos de darle la información confirmada y precisa. Son las 2 y 44 minutos.